El gobierno del Partido Popular, el presidente Rajoy, se comprometió a devolver los esfuerzos de los trabajadores públicos. Y hoy estamos cumpliendo con ese compromiso. Y se está cumpliendo porque hay una mejora económica que lo permite. Porque aquí no vamos a aprobar medidas económicas de gasto sin tener dinero para pagarlo. Eso se lo dejamos a ustedes. Que aprueban cosas y no tienen dinero para pagarlas. No sé cómo alguien puede oponerse a que se devuelva cuando han sido posible los derechos de los empleados públicos. Porque entre este Real Decreto, el presupuesto del 2015 y el del 2016, se va a devolver íntegramente la paga extra de Navidad y los derechos de libre disposición, de días de libre disposición y de libre disposición por antigüedad y de vacaciones por antigüedad. Los que son un peligro, los que son un auténtico peligro para los empleados públicos son el Partido Socialista, su apoyo radical o lo que sea de Izquierda Unida en Andalucía, Convergencia Democrática en Cataluña y Esquerra, sus socios. Porque les quitan su paga extra. Se la quitan y además le echan la culpa a los demás. Gracias, señor Martín Toledano. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias por ver el video.